que tienes que correr, evidente también cómo esos voceros de los intereses muchas veces inconfesables siguen con su campaña para golpear, golpear políticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos eso fue lo que intentó con sus preguntas Leon Krause a Jorge Ramos, de que Jorge Ramos se posicionara en ese sentido de que López Obrador es un dictador, que vamos rumbo a Venezuela, y bueno pues vaya que si le salió el tiro por la culata al hijo de Leon Krause, que hoy es, creo yo, el hazme reír de los que seguimos el periodismo, ya no digo en México, sino en Latinoamérica, y te lo menciono porque muchas veces los escupitajos vienen de los medios tradicionalmente chayoteriles, como les llamo yo, en donde creen tener la verdad absoluta y se sienten tocados por Dios, y ahora pues se dan entre ellos, se dieron con todo entre ellos, dame tu opinión Epic Menos y me permites pedirte la reflexión. Mira, a mí lo que me parece escandalosa, me parece muy escandaloso, perdón, la ignorancia de los intelectuales orgánicos. Dicen muchas pendejadas, con todo el respeto que me merecen ellos y la audiencia, pero se creyeron sus mentiras, y está bien que se las crean y que se espanten y espanten a la gente más crédula, pero ya decírselas a un hombre como Jorge Ramos, yo lo conozco a Jorge y lo quiero mucho desde hace muchos años, tenemos diferencias ideológicas importantes, pero estuvimos juntos en la guerra, y luego, estando yo en la guerra en Irak, trabajé con él, que estaba en Washington, como presentador del noticiero Univision, y pocas veces en mi vida he visto una gente tan atinada en sus juicios, y en su manera de enfrentar, y también valiente, porque estuvimos en el frente de guerra, es un hombre muy respetado, que puede tener diferencias con el presidente López Obrador, pero por Dios, no es Chávez, es un demócrata absoluto, que da fe y constancia de su fe democrática todos los días. Entonces, León Krause quiso que un periodista profesional respetado en el mundo se comprara su visión propagandística, compartiera su ceguera y su ignorancia, y quedó en ridículo, quedó en ridículo. Yo le dije a Jorge en Twitter, querido Jorge, tienes razón, la democracia en México está más viva que nunca, y así es, solamente los ciegos no quieren ver esto, y no lo quieren ver, no lo querían ver antes de las elecciones, porque habían perdido el 2018, y la rabia y el resentimiento lo cegaban. No lo quieren ver ahora porque volvieron a fallar, porque perdieron estrepitosamente. Sí, ganaron alcaldías en la Ciudad de México, y eso habrá que analizarlo y asumirlo como un error, y hacer la corrección, y pelear para transformar aquello que estaba mal y que provocó que la gente, presionada por la campaña sucia, se creyera ciertas cosas, y actuara el miedo por encima de la razón. Sí, hay que hacer eso, pero lo cierto es que la mayoría, en unas elecciones intermedias, la mantiene Morena. Y lo cierto es que con los congresos locales ganados en esta elección, Morena controla 19 congresos, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, tiene 19 congresos, y con las gubernaturas ganadas, llega, tendrá el gobierno en 17 estados de la República. Es un triunfo aplastante. Se van a volver todavía más locos, van a ser todavía más agresivos, porque no pueden asimilar la derrota, no pueden entender la razón de la derrota. Y entonces empiezan las expresiones clasistas, votaron los ignorantes por López Obrador. No, los ignorantes votaron por el PRI y el PAN. Fue la ignorancia la que movió la mano que cruzó la boleta por el Vapor México. La ignorancia, el miedo, el prejuicio, y una dosis de descontento con gobernantes locales. Y por errores cometidos por Morena, que dejó de ser un movimiento, y se convirtió en un aparato burocrático. La transformación necesita movimiento, no aparato. Pero están rabiosos, mi querido Vicente, y van a seguir peor, porque no lograron destruir a López Obrador, no lograron el control del presupuesto. Y lo que ha demostrado López Obrador, además, es una gran habilidad negociadora. Entonces, no dudes que veamos acciones de mayoría calificada. Es decir, va a haber cambios a la Constitución, si son necesarios. Y por lo pronto el presupuesto seguirá siendo aprobado por la mayoría, y esa mayoría está por la transformación. Entonces, no se va a... No se va a acortar los programas de bienestar. El gran perdedor es Claudio X. González.